Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, el cuerpo diplomático acreditado en México y su equipo de transición, ante quienes expuso que su administración entablará una estrategia de modernización desde lo digital. Nuestro objetivo es ambicioso, el 50% de disminución de trámites, 50% menos tiempo, 50% menos requisitos y 80% de procesos digitalizados a través de ventanillas únicas que nos permitan la relación entre los distintos niveles de gobierno y que faciliten la inversión. Ante representantes de empresas transnacionales, Sheinbaum anunció también la creación de una agencia de relocalización de empresas que encabezará la empresaria Altagracia Gómez, que tendrá como objetivo plantear a los empresarios las mejores opciones para invertir en México en los próximos años. Y nuestro objetivo es crear este Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización, donde evidentemente estará la Secretaría de Economía y le vamos a pedir a Altagracia que como empresaria nos siga ayudando en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial para que este trabajo que ya iniciamos pues se siga potenciando en los siguientes meses y que este esquema de desarrollo de nuestro país pues vincularlo con la inversión que está llegando a México y además pues promover todavía que llegue más inversión a nuestro país. Con ciertos apellidos, inclusión, innovación, digitalización, certeza jurídica, que es muy importante, sostenibilidad y vocaciones productivas regionales. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, anunció inversiones nacionales y extranjeras por al menos 42 mil millones de dólares en los primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum. Adelantó que varias de las empresas representadas en la reunión, refresqueras, ferroviarias, departamentales, de generación eléctrica, ya tienen comprometidas inversiones en México. Hay inversiones muy, muy poderosas que rebasan los 42 mil millones nada más para empezar y eso es un sello de confianza a su persona, señora presidenta electa, para que México siga con ese camino de la confianza, ese camino de las oportunidades. Sheinbaum planteó además que su gobierno habilitará 12 polos de desarrollo en diversos puntos del país, de los que puso como ejemplo el desarrollo urbano e industrial que se generará en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el polo de desarrollo en la frontera sur con Guatemala, que intentará contener el arribo de migrantes hacia el interior del país. Además, se planteó proteger las carreteras, convertir en delito grave la extorsión y arrebatar a los jóvenes al crimen organizado.